Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a leer una historia. La historia es de una elefantita que piensa qué ella puede hacer para ayudar a sus amigos. Vamos a ver qué ella puede hacer para ayudar a los amigos de ella. El título de esta historia se llama Ellie, la elefantita creativa. Y el autor de esta historia es Mike Wu. Espero que le gusten esta historia. Ellie, la elefantita creativa, escrito por Mike Wu. Hacía un bonito día de invierno y Ellie estaba terminando de comer cuando el guardián del zoo vino a anunciar algo importante. ¡Acercaos todos! Gritó. ¡Tengo noticias importantes! ¡Hoy es un día triste! Dijo. ¡El zoo va a cerrar! Los animales estaban desconsolados. ¡Seguro que podemos hacer algo! Le susurró Ellie a sus amigos. ¡El zoo es nuestro hogar! Tal vez podamos adesentar un poco, sugirió Max. Max siempre tenía buenas ideas. Yo podaré los árboles, dijo Lucy mordisqueando una hoja. ¡Ay, si mi trompa fuese un poco más larga! Exclamó Ellie. Yo moveré esta roca, resopló Max, apartándola del camino. ¡Ay, si mis músculos fuesen más grandes! Exclamó Ellie. ¡Nosotros ya hemos limpiado esto! Dijeron los monos. ¿Y qué puedo hacer yo para ayudar? Se preguntaba Ellie. Parecía que todos tuvieran algún talento. Todos menos Ellie. Ellie pensó en preguntarle a Gabriel qué trabajo podía hacer, pero él también estaba muy ocupado. Cuando los monos le llamaron para que fuera, Ellie cogió el extraño objeto que Gabriel sostenía momentos antes. Por un lado, era de madera lisa, y por el otro, tenía pelos que hacían cosquillas. ¡Elly decidió probarlo! Cuando Gabriel regresó y vio su creación, echó a correr camino abajo sin decir palabra. ¿Acaso había estropeado la pared? Pronto escuchó un carito con ruedas chiriantes que giraba la esquina. ¡A lo mejor a Gabriel sí le gustaba su dibujo! Ellie añadió un color por aquí y un arco iris por allí. Había tantas paredes que pintar y tantos colores que probar. Ellie pintó a todos sus amigos. Pintó a los más altos, a los más listos, y a los más callados. Pronto corrió la voz sobre los talentos de Ellie. ¡Elly la artista! Empezó a llegar gente de toda la ciudad para que les pintara retratos. Algunos venían con globos. Otros venían con premios. Ellie llegó incluso a pintar al señor alcalde sonriendo. Pronto hubo gente de todo el mundo que venía a ver a Ellie. Ellie, la famosa elefantita pintora. Lucy recibía a los visitantes en cuanto llegaban al zoo. Max hacía de guía en la galería de arte de Ellie. Y un brillante día de primavera, con una multitud vitoriándole, Gabriel declaró, ¡Ahora sí que hemos abierto! ¡Gracias a Ellie! ¡Qué bien que Ellie ayudó a sus amigos a reglar el zoológico! ¡Qué maravilloso es que una elefantita sea tan creativa! ¡Una pintora! ¿Qué tal? ¿Qué hubieran sido ustedes si ustedes eran Ellie? ¿Habieran tratado de ayudar también? ¡Yo sí! Pues, gracias por leer conmigo. Espero que les gustó la historia. Hasta mañana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!